5 elevado a qué número resulta 1? Viendo la propiedad, cualquier número elevado a la 0 resulta 1. Lo único que se debe cumplir es que este A, este número, no sea 0, nada más. Y como este número no es 0, no hay problema, usamos la propiedad. Coloco el exponente 0, porque 5 elevado a la 0 es 1. Cualquier número, aunque sea 20.000 elevado a la 0, también seguiría siendo 1.